Se va el bicho del lado, se va al saco del mar y lo anima conmigo y le hace un regalo y se hacen amigos, un año falló en el hombre y dibujan todo, un universo clandestino el color del daño, lleva la ropa, el perro seres que fueron de hierro y luego fueron extraños, componentes rotos por un dolor castallo, ente de miel te invoco pinta de cielo mi engaño tu metabolismo en clave y mi realidad en ruinas y tu realidad quien sabe, estoy enamorado de la vida por ese modo tan grueso con el que me escupiste al beso yo voy a derribar esta paleta y eso yo no voy a morir en el proceso ya no voy a morir en el proceso no no voy a morir en el proceso yo no quiero que bebas de mi agua yo no quiero que llores sin sangre yo no quiero que cantes carnes sácame del saco de las almas sácame de tu saco de huesos templo de verde esperanza tengo una herida en el beso templo del frío de tu arma cuánto cadáver en tierra cuánto capricho desnudo y cuánta miseria cuánta miseria le canta la larva al muro y no se hacen amigos una ninfa y un gnomo en un monte de oro estaba todo perdido y en el saco del mago no había más que clavos se va el bicho del lago y se va, se va, se va, se va y dicen que se va y se va y se va y se fue Real Sexy Lady Derrumbiéndolo tú y tú dándome la razón Siendo yo un inverme electro He alterado el olor de la flor Y cuando el mar hable del abandon De la amapola que lanzaste al sol Yo volveré a robarte el ojo Tú con mi modo y yo con tu voz Y cuando el mar hable del abandon De la amapola que lanzaste al sol Yo volveré a robarte el ojo Tú con mi modo y yo con tu voz Sabor moral Ven a mi mundo sabor moral Tú prueba mi sabor moral Ven a mi mundo sabor moral Bilbao Volvamos a vernos las caras Quem te vas a robarte el ojo Tiene la amapola que lanzaste al sol Y yo con tu voz Ya lo que te vas a robarte el ojo Y yo con tu voz He de sacar al perro, he de sacar al perro de mi piel, para que el perro mío saque al perro, al perro aquel que vive dentro de él. Aquí todos los perros tienen perro, pero no todos somos tan crueles, y algunos de ellos hacen el gamberro, pero mi perro me perrea bien. Mi perro es el mejor de todos los perros, mi perro es pluma, mi perro es miel, y los que son alérgicos al hierro, a ninguno de ellos le puede morrer. Azul, canino, castamente perro, nietos de perro, amigos del tupé, perros de ayer, les suda el cerebro, en la perrera mucho perro infiel. Alguno he visto con disfraz de perro, no sé qué haría si los vuelvo a ver. Sácame al valle, he de sacar al perro, he de sacar al perro de mi piel. Qué clima, menuda vida lleva, qué clima, menuda vida lleva, qué clima, menuda perra vida, menuda vida lleva. Se la debra correr, la carne y el asador, mi diente filo abismal, mi piel le guiña dolor. Sabe todo a carbón y todo el año sin salir del rincón. Yo me he tirado todo el año sin salir del rincón, ya. Me van a la calci, mi luna de humo, de tarpulas y de mal milagos, pero no estamos gotas de champán, mi cacón, carita de tu canto helado, no está nula. Pero todo lo que miro, todo lo que digo, todo lo que toco, todo lo que decoro, no lo despido, como todo lo que miro, todo lo que digo, todo lo que toco, todo lo que nunca toca tu mano. Puro metal, en el olvido mi truco final, te cantarás mal, aquí te acopla del beso de sal. Hasta que el mar fatal te venga a verte, venga a dar nubes de cal, ya ves que es mal fatal, te marcha mal. ¿Y quién va a venir aquí a darte su pan? ¿Quién va a venir aquí a darte su pan? ¿Y quién va a venir y quién, quién? Digo, ¿Quién va a venir? Digo, ¿Quién va a venir y quién, quién? Mi perro vive entre calamidades, y el perro de mi perro va con él. Si yo soy perro de las tempestades, sus huracanes nunca lo esperen. Yo soy el perro de un perro más grande, no llevo pilas, me las olvidé. Hace tiempo ya que no me cuelgan cables, hace tiempo que no mato por comer. En esta jungla de perros perennes, muchos carecen de efectividad. Mi perro es eficaz y atrás el diente, se le está poniendo cara de chacal. Mi perro de energía y agua clara, es el perro de metralla y alquitrán. Y el perro de mi perro, cosa rara y el tatara, perro de mi perro, ¿Dónde coño está? El mundo es un gran perro negro, un perro negro semicircular. Sácame al valle, he de sacar al perro, he de sacar al perro de luna. ¡Qué clima! ¡qué clima! ¡Menuda vida lleva! ¡Qué clima! ¡Menuda vida lleva! ¡Menuda perra vida! ¡Menuda vida lleva! ¡Como! Música 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 Que no me salpique tu copita, cerebrito de azufre Me tienes... y sé muy bien lo que se sufre La niebla se coló como loca por el desagüe Pero yo la dejé libre y lleva fines de octubre Me abrazo al límite que me separa de la mordedura de los fibres Voy por la avenida como un bucle Ando convertido en un búnker Con los ojos llenos de chicle Llenando a la esfera de mi empeine Mi crimen de leite, este ley que me vaya de muerte Cuando no quiero verte Este ley que me vaya pa' amarte Este ley que me vaya para poder amarte Coño, solo te sueño cuando sufro de insomnio El mundo a la esfera de que mi mundo propio Soque con tráfico como un demonio Solo para hacer negocio Solo para que puedan ser novios Pero explota mi casa Los pájaros no vuelan y no sé qué les pasa Los animales hablan y me gritan cosas Está diluviando pero no apaga las brasas Tal fuego se cansa de quemarme de olvido Cuando todo se calma, gran paisaje de ruido, de ruido Yo voy andando desnudo por el recuerdo borrosísimo que tiene de mí un amigo Pero me encanta, la vida es un milagro En este continente la vida es un milagro En esta casa con este animal de compañía Este cigarro, esta familia mía En esta vera colina del día a día La vida es un puto milagro, fantasía La guerra y el mal que coño no existe No, nadie muere Y nadie pide, nadie debe Nadie quiere ver a nadie triste Aquí está mi sonrisa de hijo puta Masticando la agonía con los dientes A lo mejor explota la noche en millones de soles Y nos cubre los fontes de lucigas de tempe y de muerte A lo mejor es cierto que mañana es viernes A lo mejor es cierto que se nos acaba El tiempo y el espacio, el sudor y las ganas Las lágrimas, la fuerza, la suerte A lo mejor es cierto que amanece antes A lo mejor es cierto que se nos acaba El tiempo y el espacio, el sudor y las ganas Las lágrimas, la fuerza, la suerte, la suerte Las lágrimas, la fuerza, la suerte, la suerte Y la suerte Las lágrimas, la fuerza, la suerte Doctor, como tú, como yo en el combate La vida te saluda con un bate en el coco Te dé cautivo en un escaparate Una con agujeros donde cabra la polla que te contrate Loco, el mundo se te cae de las manos, compadre Cuida que no te taladre poquito a poco Mira fijamente al perro que te ladre No comas nunca con aquel que te idolatre tampoco Miro allá afuera los colores vivos Las estrellas, la gente que llora Los problemas, las personas La carretera, el no pasar las horas El ser un cualquiera, el ruido que hace la vida El decirme que quieres tan sola Y es que al cruzar una calle todo parece que sí Que todo puede pasar, que todo es mala de ahí De aquel lugar en el que nunca viví Un laberinto de cristal y rubí Me perdí Amor en holograma, realidad realista Encerrada entre las aristas de un Oculus Rift Rosaica forma de enfocar el mañana, ¿verdad? Tú ya no tienes ganas de nada, ¿verdad? Tú vete de aquí, vete de aquí Aquí tú ya no pintas nada Humano de mierda, virulento, ¿qué has hecho? Le has puesto techo al sueño y has matado a muchos niños A través de la pantalla satisfecho Humano fiel, buen provecho Guerra civil, optimista y positivamente clara Humano que medita, hijo de puta, traga cloro Perro caniche con joyitas y rojita cara Apocalipsis en radio, televisión española Seguro que le toca a otro Seguro Seguro que esta mierda se la come otro Seguro que los otros no somos nosotros, seguro Palmaditas en el hombro Y comete la química Mira a los niños entre fábricas Jugando a la pelota La bota metálica en el centro de la boca Deja que te salve del cáncer La misma robótica que te lo provoca ¡Tic-tac! No mires el reloj Haz la maleta y sal rapidísimo del plató Reza tu proyecto de Dios Compra el billete de avión Abróchate el cinturón ¡Y que te follen! Que te follen, pero bien Que te gusten Señoras y señores Ruido gordo para Just Woman Ahora, ahora Ruido gordo para Kena Ai Ahora, ahora Ruido gordo para Pablo Hernández a la guitarra Que no pare para Mario San Juan a la batería Y que siga para Félix Alonso al bajo Yo soy Fran Sumarelli Colectivo Sumarelli de nuevo De Guadalajara Puto honor De nuevo El doble Por estar aquí otra vez La última vez dije que el premio era este Lo sigue siendo Así que pues Nos vamos a ir Vamos a cantarle a la última Una puta vez A los chavales Venga en ruido Venga señores La mitad de lo que fui Lo dibujo Sumarelli Con un colorito feo Inundo mi mundo de verde gusano Y nunca vi mundo Lo vi tan raro Los árboles aparecían De pronto de sabor morado La casa donde vivía Fue dinamitada Y ahora vivo cerca De donde solías vivir a mi lado He dejado de ver azulado Y de nuevo gris Gran sed y gran sol Y muy seco llevo el mar Y donde mi voz Y no encontrará Una voz de sal Y muy seco llevo el mar Y donde mi voz Y donde está Trasto y fuera de acá Y ya muy lejos Muy lejos De la muerte Por aquí mil destinos Hay mil postros de mar Son mentraderas Flotando en vertical Y grandes ojos negros De basura espacial Por el verso agrio No camines Sé que tienen labios Los delfines Le he dado besos a varios Sigo tricotando en garros De barro Puyaladas De jazmines He probado los encantos Imaginarios Baila, baila Bailarín De bailarines Antiparasitarios Delante del único animal De la realidad Bailarín 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 Son mil praderas Flotando en vertical Y grandes ojos negros De basura espacial La mitad de lo que fui Ludo dijo mi hermano Con un colorido guay No andó mi mundo De verde verano Y nunca mi mundo Lo vi tan claro Los árboles aparecían De pronto con ojos humanos. La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón y ahora estoy en el salón comiéndome un helado. He dejado de ver angulado mi jardín. La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón Animal carnal, animal carnal Animal carnal, animal carnal Ya no hay La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón La casa donde vivía se mantuvo firme del tifón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.